Rafael Arrequecen es politólogo de 27 años. ¿Cómo es a los 27 años estar en la misma lista que líderes del Partido Republicano, líderes del Partido Demócrata, también quienes han estado al frente de las protestas de Hong Kong e incluso la primera mujer afgana que es enviada como representante diplomática de los Estados Unidos? Mira, para mí es un orgullo, pero así como cuando me preguntaron qué se siente o qué representa eso para ti, es un orgullo, pero también es una gran responsabilidad. Y para mí, creo que ahora se abrió la puerta demostrando que la juventud venezolana sigue luchando por Venezuela, que hoy quizás sale Rafael Arrequecen en la revista Time, pero que detrás de ese nombre hay muchísimos nombres de todos los jóvenes que se han ido del país, que han sido asesinados, que hoy están tras la celda. Hoy no es un reconocimiento solo para mí, yo creo que es un reconocimiento para toda la juventud venezolana. Rafael Arrequecen, además de ser dirigente estudiantil, dirigente político, tiene un hermano preso justamente desde el año pasado y tú fuiste detenida junto con tu hermano durante algunas horas. Se trata del diputado Juan Arrequecen, quien recientemente recibió por parte del Grupo de Trabajo Arbitrario de Naciones Unidas una exigencia de ser liberado. ¿Cómo fue para usted, para su familia, esos días en que su hermano, el diputado Arrequecen, fue capturado por las fuerzas de inteligencia de Venezuela? Mira, fue bastante difícil, los primeros meses no se tenía información de él, estaba incomunicado, estaba aislado. Incluso todos los días íbamos al helicoide, mi mamá todos los días llevaba comida y los medicamentos que él necesitaba, por lo cual fue bastante frustrante y preocupante no saber lo que estaba pasando con él, aún sabiendo que son centros de tortura y que han hasta asesinado a dirigentes como el concejal Albán. Pero fue bastante preocupante, no solo para mí como hermana, para mis papás, para sus hijos, para Sabina que es la hija mayor y siempre preguntaba por Juan, ¿dónde está mi papá?, ¿dónde está mi papá?, ¿dónde está mi papá? Y uno trataba de buscarle y explicarle el por qué papá no estaba presente o no lo llamaba. Pero fueron meses, creo que fueron tres meses sin saber de Juan, donde la preocupación estaba al 100% y llegó un punto en que tenemos que hacer para poder saber si está bien o incluso para ver si está vivo o no. A la luz de los acontecimientos, ya han pasado un año y tres meses desde que Juan Requisar, su hermano, fue detenido por las fuerzas del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. ¿Qué es tener un hermano preso en Venezuela? Es difícil, Juan es mi único hermano, es mi hermano mayor, aún cuando creo que esto me ha dado la oportunidad de sentir y entender muchas familias venezolanas que durante años han estado pasando por esto. En caso de mi mamá es renunciar a su trabajo para dedicarse al 100% y todos los días a la logística que necesita Juan, todos los días mi mamá le lleva la comida a él y los medicamentos. Mi papá es médico, a veces atiende y a veces no, somos la voz de Juan, pero para mí como hermana ha sido crecer de golpe, ha sido asumir responsabilidades que antes no tenía y ser como la hija ahora mayor de la casa porque Juan está detrás de las celdas y me ha tocado asumir cosas que quizás antes no hubiese pensado asumir en este momento, sino a futuro y hoy me ha tocado ese reto. Pero más allá de eso y más allá de que sea un dolor, de que no lo tenga siempre al lado para pedirle consejos, para decirle cualquier cosa, porque Juan aparte de ser mi hermano es mi mejor amigo, uno tiene que continuar y la palabra no es agradecer, pero sí agarro el provecho necesario de vivir en este momento porque me ha permitido ser la voz también de otros presos políticos y me ha permitido entender cómo es esa dinámica y lo que por más de 15 años incluso pasan familias de, por ejemplo, los policías metropolitanos que están presos. En el año 2017 usted junto a su hermano e incluso el presidente interino hoy de Venezuela encabezó esas protestas que intentaban una vuelta de hoja en Venezuela. A la luz de ese 2017, hasta hoy, ¿cómo ve el país? ¿Siente que hay un estancamiento? ¿Cómo lo siente? Yo, mira, para mí las protestas del 2017 fueron más duras, creo que es uno de los años más duros que ha vivido el país e incluso mi generación, pero se tuvieron muchos logros. Yo creo que gracias a las protestas, gracias a quienes salieron todos los días por más de cuatro meses, la comunidad internacional volteó la mirada y se dio cuenta de una vez por todas que aquí estábamos viviendo en dictadura, que aquí se estaban violando los derechos humanos y lo que representa estar bajo un régimen como el de Nicolás Maduro con la crisis en la cual estamos. El 2018 fue un año bastante duro, caímos en una dinámica de protestas por más de cuatro meses y cuando nos llegó el 2018 era como que, ¿ahora qué hay que hacer? Y nada, nos tocó levantarnos, levantar cabeza, organizarnos, en mi caso como movimiento estudiantil y ver cómo podíamos seguir sumando a que el mundo supiera lo que estaba aquí pasando y a salir de esta realidad. Yo creo que hay muchas personas que quizás sientan decepción o sientan o quizás tiraron la toalla, pero al final no sabemos cómo salir de esto, hemos hecho todo en todos los escenarios, las luchas se han dado en todos los escenarios y aún seguimos en esta realidad. Sin embargo, hay que continuar luchando porque cada día, así sean pequeños esfuerzos que se sumen, es por un objetivo y es salir de esta realidad. ¿Cuál cree usted que ha sido la falla quizás de la dirigencia tanto política o estudiantil? ¿Por qué no han logrado que Nicolás Maduro salga del poder a pesar de que de acuerdo con encuestas de las más confiables en Venezuela tiene 80% del país que reza su gestión? Porque no depende únicamente de los venezolanos, ya ni siquiera de los de adentro sino de los afuera, no depende únicamente, necesitamos una Fuerza Armada que esté en respaldo del pueblo y que esté respaldando la Constitución. Y hoy la Fuerza Armada está bajo los mandatos y las amenazas y las persecuciones de Nicolás Maduro y del alto mando militar. Es muy difícil y ya lo hemos visto, por ejemplo, con el capitán de Corbeta que llegó a su audiencia en silla de rueda por las torturas que recibió, ya lo hemos visto con Oscar Pérez, por ejemplo, y con todos los militares y funcionarios de los distintos órganos de seguridad a nivel nacional que son perseguidos, que son torturados, que son asesinados y muchas veces no sabemos, incluso pueden ser, los desaparecen y no tenemos esa información. Pero se necesita la Fuerza Armada, se necesita respaldando al pueblo venezolano. Ya tenemos a la comunidad internacional, tenemos la dirigencia ya con una ruta clara, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Están los venezolanos dispuestos a seguir luchando, pero la Fuerza Armada la necesitamos para que nos ayude a restablecer el hilo constitucional del país. ¿Se siente miedo de lo que se está viviendo en Venezuela? ¿Ha sentido que en algún momento debe abandonar la lucha y hacer tienda en otro lugar? Yo creo que el miedo es normal, al final uno es humano, así como la adrenalina la tenemos al 100%, el miedo es normal y eso nos permite que cada paso que demos sea con un objetivo y una estrategia. Lo que no podemos permitir es que el miedo se apodere de nosotros y que eso nos impida avanzar. Si bien a veces es sentido frustración y es lo normal, hasta cuándo, qué más tenemos que hacer, creo que ahí es cuando uno se sienta y piensa, ok, cuáles son mis razones para continuar y las razones que tiene cada venezolano, que cada venezolano tiene su historia, uno las tiene que tener presentes, precisamente no por abandonar la lucha, porque los que se han ido del país, muchos siguen luchando, sino porque no importa donde estemos, sigamos aportando un granito de arena para lograr ese cambio. Usted como dirigente estudiantil aspira a la política, ¿tiene aspiración a algún cargo en específico? En Venezuela no ha habido ninguna mujer presidente, tiene 27 años apenas, pero en la política ¿cuál es su camino en este momento? Bueno, ahorita la verdad, si me preguntan cuál es tu aspiración ahorita, quiero salir de esto y después pensar qué pudiese hacer, pero sí, ser presidente también es una meta que yo creo que muchos de los que hacemos política y los que no hacen política tienen, y estaba viendo en las redes sociales que aspirar o decir qué es lo que quiere hacer uno, es una guillotina con la población, con los venezolanos, que como uno tiene aspiraciones, que lo único que le importa es el poder, y yo les explicaba, a través del poder se logran grandes cosas, así como la realidad en la que hoy estamos viviendo en Venezuela, pero que no está mal que tengamos aspiraciones, al final Venezuela necesita jóvenes y necesita dirigentes con valores y principios que puedan levantar a Venezuela cuando salgamos de esto, pero antes de todo eso y antes de las aspiraciones y antes de incluso querer ser presidente, tenemos que luchar contra esta gente y hay que sacarlo y después ver cómo se reconstruye Venezuela. ¿Siente que la mujer en Venezuela tiene opción en la política? ¿Opción de ir creciendo hacia cargos más altos que un diputado o que una gobernación de identidad? Sí, totalmente, creo que eso es lo que hay que luchar, no solo las mujeres sino los hombres, hay que luchar para que las mujeres quieran involucrarse en la política y seamos muchas más las que logremos ocupar espacio para generar algún cambio, por lo tanto estamos demostrando que cada vez las mujeres si queremos lograr algo lo podemos hacer. Muchas gracias, un placer, gracias por venir a conversar con nosotros.